Esto que siento, una sacudida, va a mi salida La cima de un beso en un rincón suicida Tu fuente de energía, cautiva a mis tesores Pues no hay que la controle, cuando vaya en su vida Tiene de nuestra chispa, que crea franciscones Vive de un elixir, que encinde sus polones Salgas al ispa, baila, luna, diva, diva ¡Sos a ti amo! ¡Chequea como se ve! ¡Chequea como se ve! ¡Chequea como se ve! Llevando de robot no sintática, que hago con la batería sistémica Su modelo vino con cintura plática Con un par de miento de la mujer neónica ¡Chequea como se ve! ¡Bien sin día! Con la sangre al prendía Pero viene la luz del día La brava, flujo, la cara ya la perdía Su sistema es el último calentándose ¡Chequea como se ve! 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 Llevando de robot no sintática, que hago con la batería sistémica Su modelo vino con cintura plática, con un par de miento de mujer neónica Llevando de robot no sintática, que hago con la batería sistémica Solo me dominó con estructura práctica Con los movimientos de la música crónica ¡Dice! Sé que conocerme Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve Eso que siento Unas acudidas A mis salidas La cima de un pez En un brinco suicida Su funde de energía Gautiza mis sectores Pues nadie la controle Cuando bailes se tía Tiene el hueso a chispa Que quema transiscores Y beber un elixir Que chile a sus motores ¡Sagada, chispa, baila! ¡Di, ladín, ladín! ¡Di, cesá, tiá, ro! ¡Tené a conocerme! ¡Sagada, chispa! ¡Uuuh! ¡S traje a conocer mi vida! ¡Uuuh! ¡S traje a conocer! ¡Di, ti, 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 oh! ¡Fuena! ¡S sencillo! Trabajando con el silo de mi propia expectativa De eso que se trata Santiago, fuerte aplauso ¡Suscríbete al canal!